hola gente estamos aquí en un vídeo más para el canal uno como visto cada semana suicidio squad vamos a continuar donde dejamos la verdad que no sé si primero antes de continuar no sé si será cuando capturamos a flash o será la opción de poder coger la otra opción de la otra es el que salió antes del DLC así que no sé lo que será pero vamos que os ha gustado el último hubiera gustado el de hogar les iba a gustar y hay un poco que ya y dónde está flash vale ah vale aquí donde lo dejamos vale donde lo dejamos es nuestro tiempo venga un poco de fe lo que pasa es que flash es un cobarde cuando alguien como él ve a acercarse a alguien como yo empiezan a temblar en las botas tan rápido que no lo puedes ver tus mierdas de vibración atómica no me la cuelan colega green lantern te ha dado una buena paliza verdad le debo una caña aunque sea un poli puedes invitar a lantern a una birra después de que me lo cargue esto es cosa mía y de flash búscate tu propio momento vale me parece a mí que esto va adiós y aquí fue de los calabres así que vamos a ver waller la cosa está calentita flash quiere quedarse atrás y entretenerlos un gran tipo si lo capturan os mataré yo misma sabéis este día empieza a no gustarme llegan enemigos vosotros tres contened a flash luchad cuerpo a cuerpo para abrir los escudos cinéticos enemigos ok ok tu colega es aún más cansino que tú se llevan a flash aún se ha acabado con él ni siquiera he empezado no la otra es la la otra es la Si seguimos así, volverán a ser el gran rival de un cadáver. Tenemos que mantener a esos luchas recosporados lejos de Flash. Seguid muy bien. Vamos a darles a Flash de una vez. Valer tomarán represalias que matamos. Largo. Flash es nuestro prisionero. No, espere, le pongo a ella. ¡Eh, eh, eh! ¡Está el superhéroe! ¡Es nuestro arquerazo! ¡Está el superhéroe! Me habéis fallado, Fuerza Especial X. Vuestros servicios ya no son necesarios. Vaya. Flash es el final de los agapados. Consejos. Eh... Vale. Cualquier vecino que siga en Neo Tokio deberá ser evacuado de forma obligatoria. Eseguen sus efectos personales y vayan hacia el sur. La Guardia Nacional se dirige hacia allí para ofrecer a... Vale. Voy a coger a tiburó. A ver si puedo coger ahora el tiburón. ¿Dónde está Flash, lumbreras? A ver si puedo coger ahora el tiburón. ¿Dónde está Flash, lumbreras? Malgastas nuestro tiempo. Venga, un poco de fe. Lo que pasa es que Flash es un cobarde. Cuando alguien como él ve a acercarse a alguien como yo, empiezan a temblar en las botas. Tan rápido que no lo puedes ver. Tus mierdas de vibración atómica no me la cuelan, colega. Green Lantern te ha dado una buena paliza, ¿verdad? Le debo una caña, aunque sea un poli. Puedes invitar a Lantern a una birra después de que me lo cargue. Esto es cosa mía y de Flash. Búscate tu propio momento, ¿vale? Me parece a mí que esto va a... No, 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 no. ¡El Flash y el sándwich entre tiburón y dama! ¡Genial! ¡Y para que me salgo! Parece que haya apuntado a una forma agresiva de... Tiburón, a veces algo suena a pregunta, pero no lo es. ¡Puños en guardia! ¡Cambio de objeto! ¡Que nos anerigen el 10-13! ¡Vemos cual es... ¡Nos resistirá! ¡Eso! ¡Si Flash tiene que estar en peligro, que sea por nosotros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ostras! La peor peliguarra que haya visto ¿Ahí? ¿Qué? Ah, vale, joder Menos más que ya hemos jugado a FLA Si no, es que sería imposible ¡Hombre feliz! La mejor peliguarra que haya visto ¡Coño! La puerta no aguantará Hay que bloquearla Quédate aquí, colega ¿Ves esto? He pasado muchísimo tiempo soñando en cómo te mataría con él Ahora eres mío Prepárate para un mundo de... ¡Mierda! No sé, pero algo no me huele bien ¡Por favor, ayuda! Joder ¡Bruce! ¿Sigues usando sombras para acojonar a los criminales, eh? ¡Bruce! No os rayéis, Batman no mata, gente Bueno Siempre hay decepciones Uy, 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 uy Bueno, ¿y ahora qué? ¡Sálvese quien pueda! ¡Mis ojos! ¡No veo nada! El dron está capuz ¿Y el gancho? ¡Batsy ha usado su disruptor! ¿Dónde estáis? La prioridad es llevar a Flash de vuelta al salón de la justicia Esa no es mi prioridad Venga, moved el culo ¡Nos vamos! No echen el buzio Todas de los pies ¡Batsy! Tienes mogollón de problemas ¿Por qué no te desahogas apalizando a Deadshot? ¿Lo oís? ¿O me lo he imaginado? Fuerza Especial X ¿Qué está pasando ahí? Boomerang no es un reto, caballero oscuro Ven a por mí ¡Batsy ha desactivado su chisme! ¡Si se lo robé limpiamente! ¡No! ¡No! Kumban mandándonos caza La experiencia es de lo más inmersiva Joder, está cerrado Buscad las salidas de emergencia Muy buena suerte con el tiburón, Batman ¡Batman me ha robado la energía! ¡Es un brujo! ¡Vaya, compadre! ¡Ah, menos mal que tengo lujo! Hay que buscar otra Pues me ha pillado Seguro que a quien quiere Es a Harley Quinn Segurito estoy Seguritito que estoy Que quiere a Harley Quinn Seguro Vamos a ver ¡A la cara Batman! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Caballero oscuro! ¡Te reto! Olvida tu disputa con Harley Lo tenemos encima Se os ha disparado el pulso ¿Qué está pasando? Aquí es donde yo me miro Escúchame, encuentro a Flash Te sacaré de cualquier lío en el que estés Está pillando a mis chicos uno a uno Esto me suena mucho Flash! ¡Ahora! ¡Buscar a Flash, no buscar a Bats! ¡Fácil! 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 Flash! A ver... A ver... Para comérselo... Pues sí... Vale... 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 A ver... ya aquí, ¿eh? No pienso donar nada a este museo. Green Lantern, tengo a Flash. Tus cuatro criminales fugados me han llevado hasta él. No, no son una amenaza. Aún así, que sus cadáveres infundan miedo en quienes se resisten. Joder, combate. Brutal. Brutal. Vivo. Por supuesto, Brainiac. Listos para la fase. Joder, con Flash. Jefa, malas noticias. Hemos encontrado al Batman malo. Ha matado a varias personas y se ha llevado a Flash. Lo que son más malas noticias. Además, Batman nos ha encerrado. Os quiero de vuelta en el salón de la justicia. Hizo la otra salida y esperad apoyo. Gualer, corto. Bienvenidos a la experiencia Batman. El asesino en serie Victor Sass andaba suelto por la isla y acabó con más vidas esa noche. Vidas marcadas para siempre en su piel. Tras la caída del psiquiátrico, los barrios marginales de Gotham pasaron a ser la supercárcel Arkham City. Un infierno urbano con reglas establecidas por los villanos más crueles y sus pancas. Lo sé. Estuve allí. Y Batman también. La única manera de sobrevivir en el principio. A la otra salida, vale. Bye bye. Eh Waller, estamos en la salida. ¿Vas a venir algún día? Joder, un fantasma. Los espíritus de tus antepasados son todos digitales. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Intenta que nos dé un chungo? Abierto el cierre. Gracias, misteriosa chica holográfica. ¡Dios! ¡Los fantasmas existen! De crío comiste mucha pintura con plomo, ¿no, Boomer? Sí. ¿Por? Volvamos al salón antes de que Waller haga hamburguesas con nuestros melones. Oh, podríamos repetir la experiencia, Batman. Pues no creo que quiera experimentar la esta Batman. Va por aquí. Bueno, vamos a dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que lo compartáis y nos vemos en los próximos vídeos. Chau, chicos.